Muy buenas a todas y a todos, hoy estamos aquí para comentar la tercera temporada de Cobra Kai Nunca he visto Karate Kid como una saga que revisitar de cuando en cuando o que pudiera tener su propio universo como Star Wars Nunca he sentido esa nostalgia por estas películas Esto a pesar de que todas me gustaron en su momento y también cuando las volví a ver con el paso de los años Y tengo que incluir el nuevo Karate Kid con Hilary Swank Y The Karate Kid con Jaden Smith y Jackie Chan Por eso también me sorprendió bastante cuando se estrenó una serie que continuaba con las historias de las películas No obstante, tan pronto como empecé a verla, comencé a enamorarme de nuevo de ellas Comencé a sentir esa añoranza Esto va con cada uno, por supuesto Pero me encanta el cariño con el que John Hurwitz y Heidel Losberg crearon y desarrollan esta serie Tampoco me sorprende demasiado porque los dos son los guionistas de American Pie El Reencuentro Y se nota que con Cobra Kai no quisieron aprovecharse únicamente de Karate Kid No quisieron aprovecharse de la fiebre ochentera Quisieron darle un sentido a las nuevas historias Quisieron que la serie tenga alma propia Y nos volvieron a traer a Daniel Larruso, a Johnny Lawrence o a John Chris con mucha dignidad Y no solo para que los recordemos, sino para que nos sigan contando sus vivencias Y por si no fuera suficiente la manera con la que Cobra Kai trata a los personajes míticos Incluyendo toda una retaíla de momentos que se agradecen un montón y que se disfrutan mucho Cuando recordamos las antiguas películas Nos presentan nuevas caras que tienen su propio punto de vista Y que se complementan con los personajes míticos a la perfección Hablo claro de Samantha Larruso De Robbie King De Miguel Díaz De Halcón O de Tori Todos ellos son geniales añadidos a la historia de Karate Kid Me parece realmente sorprendente como Cobra Kai consigue mantenerse dentro del espíritu de Karate Kid Sin robarle una pizca de la magia infantil Y después de dos temporadas nos situamos en una tercera que también es espectacular Una tercera que tiene muchos puntos interesantes Vemos a Robbie desde otra perspectiva Tanto porque se aleja del Karate como porque cuando vuelve lo hace de una manera diferente Daniel Larruso vuelve a Okinawa y se encuentra con antiguos personajes Antiguos personajes que nos llevan de vuelta a las películas Especialmente a la segunda Tenemos por supuesto más de John Chris Y no solo porque sigue haciéndose fuerte en Cobra Kai Sino porque también conocemos muchísimo más sobre su pasado Sobre su época como camarero brevemente Y especialmente sobre su época en el ejército durante la guerra de Vietnam Una época en la que John Chris está interpretado por Barrett Carnahan Un actor que no conocía pero me encantó su interpretación También me encanta el personaje de Halcón Y como en esta nueva temporada se intenta hacer fuerte como líder de Cobra Kai a falta de Miguel Halcón es un personaje realmente interesante y en esta nueva temporada da un paso adelante En cuanto a Miguel intenta recuperarse de lo ocurrido con la ayuda de Johnny Y las situaciones que comparten durante esa recuperación Nos dejan momentos entre ambos muy interesantes más allá del Karate El propio Johnny Lawrence también tiene muchos frentes abiertos Samantha Larruso tampoco se queda corta en cuanto a frentes abiertos Porque tiene que lidiar con lo ocurrido con Miguel, con lo ocurrido con Tori Y además intentar ser líder del Miyagi-Do Karate Y todo esto mientras tenemos el regreso de Elizabeth Sue como Ali Un regreso totalmente emocionante que es de lo mejor de la temporada La verdad es que esta nueva temporada de Cobra Kai tiene muchas cosas que contar Y prefiero que la veáis y que la disfrutéis sin deciros nada más Es una nueva temporada realmente disfrutable y que mantiene en alto la serie Y por supuesto nos hace esperar con ganas la cuarta Y bueno esto es un poco lo que quería comentar sobre la tercera temporada de Cobra Kai Y como digo espero que la veáis, espero que os guste y nos vemos mañana en un nuevo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!